Hermano, con el gusto que el Espíritu produce a ti, diga a mis ojos que no te pierdas lo que nos da entre los ojos, hermano. Levanta la manga ahora. Hermano, si no te pones a mirar a la derecha, ¿me entiendes? Aún te digo el ejemplo. No estamos ni para mirar a la derecha, ni menos mirar a la izquierda. Estamos para mantener nuestra mirada en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor Nuestro. Hermano, con el gusto que este día de ahí está a tu lado, no cambies tu mirada de Cristo. No cambies tu mirada de Cristo. Por causa del pecado de la verdad, ya la tierra ya no es un paraíso perfecto como fue en su comienzo. ¿Quién lo ha contaminado? ¿Dios? No. ¿Quién lo ha contaminado? Lo bueno que yo he visto desde un principio, nosotros lo somos. ¿Alarga? Nosotros. Sí, porque por causa de lo que decimos nosotros, porque aunque usted se haya convertido y yo también, todavía tenemos esta carne que es materia pecaminosa. Hermano, miren, 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 miren así. Carne. Carne. Que tiene que estar siempre sujeta al Espíritu. Porque esta carne es mamada que el mismo diablo. Exactamente. Así mismo. Gloria a Dios. Yo voy a repetir a tu pedido. Gloria a Dios. Que esta carne, si no está sujeta al Espíritu, es mamada que el diablo. Gloria a Dios. Señor. 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 ¿Por qué vienen los alumnos de la publicación? Y todos estos pecados. Porque esta luchosa, perversa carne. Si no se ora y no se ayuna, es peor que una chuleta sin sazonal. Usted deja una chuleta afuera y no le pone la foto y está contaminada en cuestión de recursos. Así mismo este cuerpo, si no tiene control de él, el Espíritu Santo de Dios. Se contamina de inmediato. Y para vivir al cielo, hay un proceso. No se crea que todo el mundo va a estar al cielo. Eso la gente no quiere que no le hagas. Porque hoy en día cuando hay una teodía, una enseñanza del mismo diablo. Una vez salvo, siempre salvo. Poco, atas, lucheras, niñas. Ven, puma, ajedro. Mata. Pero ya como ya fue aceptando una vez al Señor, que ya es una pasión, no la echa a perder. Mentira del diablo y del hogar. Porque la Biblia me dice a mí otra cosa. La Biblia me dice a mí que yo tengo que cuidar de mi salvación. Y también me dice que si me descuido, puedo echar a perder mi salvación. Bueno, bien, se puede perder la salvación, sino descuidado. Y nos dejamos llevar por los deseos de la carne. A la hora. A la hora. Miren. Ay, Dios mío, Señor. No me metas en problemas. No me metas en problemas. Miren, mi hermano. Esta carne está mal. Y a veces, esta carne provoca a que yo me meta dentro de un vestido o de un pantalón o algo que no es bizarro. ¿Sabe por qué? ¿Por qué esta carne viene? Ay, ay, ay. Que muchos brindos y santos van a ver por la rienda. Cuando vengan a la rienda. ¿Por qué esta carne lo que quiere? Ustedes, que se miren en el espejo y se vea su cuerpo triste, malata, pintado a la figura del cuerpo. Pero yo creo que el hombre y la mujer, de Dios, no puede estar en esta. Este cuerpo es dentro del Espíritu Santo. Si yo soy un 134. Si yo soy un 136, no me puedo meter en un 34. Pero usted también la ama. Si usted es un 12, no se vea en un 10. ¡Esto es el tiempo que estamos viviendo ahora! Este es el tiempo. Así anda el que no tiene crisis. Con asientos a los deseos de la carne. Pero de esos deseos pecaminosos nos sacó Jesucristo. De esos deseos pecaminosos, de esas costumbres o malas costumbres nos sacó Jesucristo. ¿Y para qué nos trajo a este rey para que hicieramos la diferencia? Hombre de Dios, usted tiene que hacer la diferencia. Jovencita, ustedes tienen que hacer la diferencia. Hombre de varones, de pármeles, aún hasta los pequeños han enseñado a cómo vestir para Cristo. ¡Dale Dios! ¡Dale Dios! ¡Es una fidelidad! Ser fiel a Dios. ¡Sí! ¡Sí! Los que somos guiados por el Espíritu, todos lo pueden. Digan conmigo, los que somos guiados por el Espíritu, todos lo podemos. Se dice que el Espíritu de la sangre tiene una lucha constante. Pero que al final, ¿quién termina? El Espíritu. El Espíritu. Pero para que el Espíritu gane, yo me tengo que someter al Espíritu. ¡Alabado! 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 Mire, yo sé que aquí no va a haber. Pero se acaba. Dicen que en guerra a brisa no muere gente. Y si muere, muere por tonto o ignorante. Pero no por falta de aviso. Posible. Que yo no tenga para dar una ofenda un día. Pero tengo treinta o cuarenta dólares para que me estiren el cabello. El Espíritu. ¡Alabado! ¡Amor! ¡Dios! ¡Aplausos! ¡Aplausos! hoy cuando le cuesta dar algo para el Señor ¿cómo le cuesta? si es de remordimiento pero no del Espíritu sino de remordimiento de soltar esa fuente voluntariamente a la obra pues que la carta dice muchacho, bueno mira, si el descubrimiento sabe de aquí en qué plato, chulén, condones vas a necesitar esos fuentes o sea, la carta pero el Espíritu te dice da lo que es para la obra y dando es como se recibe te dice el Espíritu y el Espíritu te dice probarme el tiempo te dice el Espíritu te dice el Espíritu que te dice probarme, dale al Señor para que tú veas que se te va a multiplicar y también no el dinero, pero el saludo y aún tu casa recibe la bendición de Dios, no individualmente aún tu casa recibe la bendición de Dios pero la generación de hoy no cree en esto y este mal también se ha perdido muchas congregaciones del pueblo del Señor alabra en algunos lugares no creen en el mover del Espíritu para ellos eso es algo anticuado ¿cómo es? ¿díganlo a ti? gloria a Dios es algo anticuado donde un mover es irrespetuoso que miren, deben de decir a mí que me revuelta el Espíritu Santo por el piso y quieren que dé mi carga lo importante es que yo reciba su bendición gloria a Dios a mí no me importa lo que se ría de mí mire yo vine a ver una persona que digo hay factor fuera de aquí eso fue fuera de aquí en conversaciones que tienen los factores a veces y a veces lamentablemente hay miembros de otras congregaciones que a veces no tienen confianza con su propio factor y hasta allá y me puse testigo de eso alaba para pedir consejo de esposa pero como yo entiendo estos negocios yo sé hasta donde pueda consejar a los que no son mí alaba pero miren el movimiento de la persona que dijo hay no veces siento el deseo de salir corriendo pero no me atrevo porque ¿qué van a decir de mí? alaba miren bíblicamente nosotros tenemos un rey que cuando el Espíritu tomaba dice que danzaba como con corberitos de la manada ¿quién era ese? la bici la mujer la mujer la criticó miren que te critique la mujer que te critique el marido al final del camino ni tu mujer ni mi madre ni mi mujer ni tu marido te va a llevar al cielo el que te va a llevar al cielo es Jesucristo a través del Espíritu Santo que es el que presenta a la iglesia al señor de la iglesia así que no te olvides lo que digan que te digan no fanático voz a voz a quien quieran pero lo importante es que tu nombre esté registrado en el libro de la vida aleluya no es ahora que voy a empezar a placer ahora la introducción adoro no es un pregonero de Dios 120 años se le dio como oportunidad a esta gente para que arreglaran el asunto con el que había dicho que estaba arrepentido de haberlo creado y le dolió con su corazón en ese silencio que voy a estar escuchando así en ese silencio yo le voy a decir algo en ese silencio que usted está como yo no yo estoy hablando ustedes son los que están en ese silencio en ese silencio preocúpese que ahora mismo el Señor lo esté mirando a usted y esté encontrando en cada uno de los que estamos aquí cosas bonitas buenas y cuando mire en nuestros corazones no haya en ellos hipocresía porque la Biblia dice que la hipocresía es uno de los pecados que detesta a ti alabas que cuando dice que en tu corazón no vean murmuración murmuración de otros pecados de muerte alabas a todos amigos no te sabes lo que pasó a María que ella recuerda alabas por estar murmurando de ella ¿qué pasó? le dio lepra lepra porque Dios no se queda de brazos y sal Dios cuando ve la bandana es no una oportunidad pero tarde que temprano tiene que corregir gracias